Bueno compañeros, como ustedes saben, él es Jordi, Jordi Quiroz, él es el compañerito que estamos festejando el día de hoy, a él y a todas las personas que tienen síndrome de Down, hoy 21 de marzo celebramos esa fecha tan importante en nuestra institución, entonces vamos a darles un fuerte aplauso. ¡Gracias! Así presentaron y celebraron a Jordi, un joven estudiante de décimo año que informa parte del Centro de Enseñanza Especial de Pérez Celedón. Este 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down y por eso en esa institución tanto como docentes y alumnos se sumaron a la iniciativa. Pues para nosotros todos y cada uno de los estudiantes que asisten a este centro educativo son completamente, sumamente importantes, pero en particular esta fecha es una fecha mundial, verdad, que se celebra pues como se indica en todo, en todo, en todo el mundo y es para nosotros también importante tomarla en cuenta, verdad, hoy tenemos celebraciones particulares en cada aula, sus maestras están celebrando con cada uno de sus estudiantes y pues todas tienen programadas actividades diferentes, verdad, por el asunto de la pandemia todavía no hemos hecho una actividad como global con todos los chicos del centro educativo pero obviamente lo estamos celebrando. También nos encontramos a este pequeño de tres añitos quien está en preescolar, sus padres lo traen desde San Jerónimo de San Pedro para que aprendan esa institución. Él nos recibió también con una gran sonrisa. Bueno, acá yo tengo nueve niños en matrícula, únicamente uno, síndrome Down, ellos son más, la peculiaridad de ellos es que son más tiernitos, podemos decirlo así, la piel es más suavecita, tienen características de bebés, aunque este tiene tres años, pero tienen características de más bebés. La alimentación, en la mayoría de los casos, todavía es como majada, papilla, picada, es muy independiente, en este caso el estudiante mío es muy independiente, él hace muchas cosas por sí solo, pero todavía hay que encaminarlo, verdad, obviamente en muchas de las áreas, pero sí él camina solito, se llama Jairo Isai. En este centro educativo son muchos los estudiantes que atienden en esta condición. Las personas con síndrome Down son personas que tienen montones de habilidades, se encuentran en un perfil bastante alto, bastante bueno de socialización y demás, que caben en cualquier lugar como cualquier otra persona, verdad, son chicos que son 100% aptos para la inclusión en el sistema regular y pues imagínate que nosotros tenerlos aquí para nosotros es un gran placer, verdad, y son sumamente importantes. Bueno, son muchos chicos, verdad, desde pequeñitos hasta ya edades adultas con síndrome de Down que atienden acá. Sí, correcto, nosotros tenemos una población alta de chicos con síndrome de Down, tenemos bebés desde su nacimiento, tenemos bebés de 6, 9 meses, un año, hasta grandes como los que tenemos en estas aulas que son del cole, verdad, muchachos de 20 años y demás. ¿Cómo decirle la gente? Bueno, ya se ha ido quitando un poco esto, verdad, doña Rebeca, pero a veces todavía hay personas que los marginan un poco, que no los toman en cuenta, que no son tan inclusivos. Sí, todavía pues tenemos, todavía seguimos arrastrando esas cadenas, digo yo, del pasado, sin embargo hemos mejorado montones, verdad, montones. Yo invito a la población a darle la oportunidad a cualquier persona con discapacidad, no solo a los chicos con síndrome de Down, abrirle las puertas a ver todas las habilidades que tienen, porque desde su condición pues tienen muchas habilidades y montones de fortalezas que podemos sacarles provecho. Cada 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, con el fin de concientizar a la población respecto a convivir con la diversidad y la inclusión de esta condición.